Música Nos encontramos aquí en la Victoria de Centejo, en su pabellón municipal, donde podemos observar como está siendo el punto de encuentro de todos los ciudadanos que se han visto obligados a desalojar sus casas desde las 5 de la mañana. Muchos nos comentan que vienen prácticamente sin dormir, que se encuentran a la interperie y no se sienten nada bien. Estamos aquí intentando ayudar en todo lo posible y manteniendo a nuestra población informada. Hay muchos animales, muchas personas mayores que quieren volver a sus domicilios y realmente no entienden la situación y mucha inestabilidad y mucha tensión en el ambiente que se puede palpar. Así que estamos a la espera un poco de qué es lo que va a suceder y esperemos que las personas sean realojadas nuevamente en sus hogares y que puedan mantener su vida normal. Y estamos ahí hasta que nos manden para casa, es que no sabemos nada. Si tuviera que decir el sentimiento que primero se le viene a la cabeza de lo que se está viviendo ahora mismo, ¿qué diría usted? Demasiado. Yo me acuerdo que hace 30 años hubo uno y no ha sido como esto. Que va, que va, que va. Antes más que sean los vecinos y todo, pero no dejan entrar a nadie, no están, dice que ni los bomberos ni nada, yo no sé. Pero esto nunca ha pasado, aquí en La Victoria no, nunca, nunca. Eso es el sentimiento. Entiendo. Si tuviera que decir algún mensaje al resto de ciudadanos como ciudadanas. Que nos ayuden. Que nos ayuden. Porque dicen que no, que ayer ni nada estuvieron los helicópteros ni nada por aquí, por La Victoria me dieron a mí, eso me lo dieron ayer cuando, ayer y esta mañana, cuando a las 5 de la mañana me fueron a salir de mi casa. Me lo dieron. Vamos a ver lo que pasa. Muchísimos ánimos y mucha fuerza. Ayer trabajé 12 horas y me mandaron para aquí hoy. Yo estoy sin dormir. Muchísimas fuerzas. Yo pasé el día sin dormir. Gracias, cariño. Vamos a ver. José Manuel, otro de los ciudadanos de La Victoria, nos cuenta cómo tristemente estamos teniendo esas repercusiones negativas por no hacer, pues, algunas determinadas acciones. Desde su punto de vista, ¿dónde está el problema de esta situación? El problema es que todo el mundo se queja que no dejan bajar ni Pinoya. Ni los Nace Ramos. Ustedes ven con una Mata Oregano a denunciarte. Vas a ocultar un castañero tuyo mismo que tiene que sacar un permiso. Antes no era así. Antes estaba todo libre. Y ahora con este gobierno no nos deja mover. Para nada. A ver si se le ablanda al corazón. ¿Y cuánto tiempo lleva desalojado desde su hogar? Por la mañana, desde las 8 de la mañana. Hasta ahora que estoy aquí. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo lo está viviendo? Yo no lo estoy viviendo mal, pero tenemos que estar. Si nos dice la Guardia Civil, vámonos, pues, no, vamos. Hasta que se solucione todo. A nada. Muchísimos ánimos. Y ya verá que tarde o temprano volverá a su hogar y volverá a su vida normal. Vamos a ver si mañana nos dicen vamos para arriba para la casa. Porque hay que vendimiar. Tenemos la vendimia en la mano. Si no, se nos pierde la cosecha también. Sobre que está perdida, se va a perder más. Si no, la cortamos. Claro, también dependen de un poco del alimento y del trabajo que ustedes tienen en el campo. Estamos todo un año atrás de ella. Para 3 euros que vale un litro y después los 20 euros, pues mira, 7, 8 euros. Y si se pierde esa cosecha, pues mira, mucha gente vive del campo. Y aquí estamos con Juan Antonio García, el alcalde del municipio de La Victoria. ¿Qué nos puede contar de la situación? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, pues está siendo un día bastante largo, ¿no? Empezamos a eso de las 3 y media de la mañana evacuando una parte de la población, sobre todo la parte alta del barrio de La Vera, el barrio de Los Arroyos, el barrio de La Resbala. Quizás todo lo que era un límite más cercano a lo que era el incendio, porque ha sido un incendio bastante complejo, donde se han quemado un buen número de hectáreas. Y después a lo largo de la mañana, a las 8 y media, teníamos la información de la Dirección General de Emergencia, del Gobierno de Canarias, donde aumentaban el perímetro. Inicialmente evacuamos en torno a 700, 750 personas, pero a partir de la decisión del Gobierno de Canarias de ampliar el perímetro, estamos hablando de en torno a 2.000 personas. Es cierto que no se encuentran todas aquí, porque muchas han ido con su familia o han ido a segundas viviendas, pero poner en marcha un dispositivo como este tiene su importancia, porque estamos hablando del pabellón de deporte, estamos hablando del centro de día de mayores y la residencia. Y bueno, lo que hacemos es intentar compartir las preocupaciones que tienen los vecinos, porque han visto arder su monte, nuestro monte, que forma parte fundamental de nuestro patrimonio natural. El victoriero o victoriana siempre se identifica con el monte, y nada, ha sido una situación bastante compleja. Y nada, vamos a ver cómo van pasando las horas, evolucionando las horas. Por ahora hay buen ambiente, quizás también un poco de tristeza. He vivido algún llanto, porque muchas o algunas de las personas han perdido algunos cuartos aperos, y eso supone también sus historias personales, donde han desarrollado sus vidas en un momento determinado. Pero en términos generales la gente está tranquila, está manteniendo la tranquilidad para ver hasta dónde llegamos. Se supone que hoy va a ser una noche larga, y bueno, siempre pidiendo como ayuntamiento, seguimos exigiendo al gobierno de Canarias que necesitamos que los transportes aéreos, el tema de los helicópteros, se vean en nuestro monte. Ya llevamos dos días sin ver ningún helicóptero en nuestro pueblo, si bien entendemos que pueden haber otras situaciones dramáticas en otros municipios, donde primero debe primar, por supuesto, la seguridad de las personas, la vida. Después, pues entendemos que también los inmuebles, pero necesitamos algún efecto en nuestro municipio para tranquilizarnos, porque seguramente esta noche tendremos otra noche intensa, complicada, porque pensábamos que la situación se iba a calmar y fue todo lo contrario, y estamos viviendo también unas condiciones meteorológicas con bastante calor, con un poco de viento, y vamos a ver qué nos encontramos esta noche. ¿Cuántas personas aproximadamente usted estima que se van a quedar hospedadas esta noche en el lugar? Estamos hablando, piense, por ejemplo, ya la residencia y todo lo que es el centro de día estamos albergando ahora mismo en torno a 20 mayores que tienen sus necesidades, y en el caso de lo que es el pabellón, vamos a instalar junto a Cruz Roja un dispositivo, un hospital de campaña con 100 camas, ya actualmente existen más de 20, pues estaremos hablando de 120 camas en el pabellón municipal de deportes, que creemos que puede ser suficiente, porque también entendemos que una parte de la sociedad no se recuesta, sino que se mantiene caminando o conversando con el resto de la sociedad, y entendemos que eso, por ahí estaremos hablando, entre 150 son conjuntos, 180 personas. Si tuviera que mandar algún mensaje a la población que está viendo ahora mismo o va a ver Canal 10, ¿cuál sería? Sobre todo el de tranquilidad, ¿no? Vivimos una situación muy complicada en la isla de Tenerife, tenemos ahora mismo un incendio que está descontrolado, que no ha sido, pasan los días y sigue descontrolado, y por lo tanto hay que hacer caso a las informaciones oficiales, ¿no? Hemos visto también que en estos días se han lanzado algunos bulos que llevan consigo a situaciones que la gente se plantea que sí pueden ser ciertas o no, y lo que pido, pues eso, tranquilidad, que transmitir el mensaje de la administración, a veces nos exigen más el vecino y vecina a la hora de informar, si bien es cierto que a veces el propio ayuntamiento carece de la información, o consideramos innecesario estar repitiendo la misma información hora tras hora, ¿no? Si no damos nuevas noticias es porque tampoco las tenemos, ¿no? Ahora mismo en nuestro monte prácticamente no hay nadie actuando, y por eso la demanda al gobierno de Canarias de que se pongan los medios a disposición, y por lo menos salvemos lo poco que nos va quedando de monte, ¿no? Ese es un poco el objetivo, y en eso estamos trabajando como ayuntamiento de manera exigente. Ya las cosas han cambiado con respecto, por ejemplo, a hace dos décadas donde también sufrimos un incendio en el municipio, y los vecinos y vecinas pudieron ir hasta el propio incendio y trabajarlo. Hoy esa situación es imposible porque la ley lo prohíbe, pero sí que sepan que estamos trabajando de manera coordinada y estamos exigiendo a las administraciones supramunicipales medidas para atajar en todo lo posible el incendio en nuestro monte. Muy importante la información que nos está aportando, sobre todo para las personas que vean esto, la temática bulos y demás, que sabemos que corre bastante peligro y que puede conllevar a ciertos alarmes sociales que pueden ser bastante peligrosos. Decirle también y comentarle que muchísimas personas y ciudadanos a los que hemos entrevistado están muy contentos con la gestión que está llevando usted en la situación que se está viviendo. Y la verdad que desde aquí le felicitamos porque está demostrando que ante todo momento está aportando esa fortaleza, esa consistencia de animar a la población y de ayudar, de aportar alimentación, de aportar también para las mascotas, todo eso que se está viviendo y me parece muy importante y que ya no a nivel político sino a nivel personal se demuestra la calidad de persona y le felicitamos. Bueno, pues lo agradecemos porque son de las primeras felicitaciones que recibimos. Al final también nos debemos como cargos públicos a intentar hacer una buena gestión, nos debemos a los vecinos y por lo tanto también somos vecinos de este pueblo y estamos sufriendo con mucho dolor todo lo que está ocurriendo. Esta situación anormal que nos ha ocurrido en otras ocasiones, pues tenemos que intentar abarcarla de la mejor manera posible y reflejaba bien un poco la realidad para las personas mayores, para las personas que pueden estar encamadas o tienen algún tipo de dificultad, para las mascotas, pero también para los niños a veces con las cunas, a veces haciendo actividades específicas para que no se aburran y un poco abarcando y dándole una sensación de cierta normalidad dentro de la normalidad. Nos encontramos aquí con Candy, una ciudadana de La Victoria que además está haciendo funciones colaborativas para ayudar un poco a que se establezca algo de claridad en el entorno. Cuéntanos un poco cómo estás viviendo la situación. Pues la verdad que desde anoche estamos viviendo una situación muy difícil. La cosa es muy triste, la verdad, se nos ha complicado muchísimo. Todos nuestros vecinos estamos muy preocupados. Ahora mismo estamos aquí en el centro de mayores con bastantes personas que necesitan bastante ayuda, la verdad que es algo que no se puede explicar. Es muy difícil, no hay palabras para esto. Cuando llegó la noche, dio la madrugada, que va, fue muy difícil la verdad. Y ver tanta gente, tantas personas mayores, nosotros somos un pueblo de muchos ciudadanos mayores, que es complicado. Ahora mismo la verdad que estamos viviendo una situación que para mí es surrealista porque no entiendo cómo hemos llegado a esto. Donde tanto estamos en el siglo XXI, donde deberían de haber medios y deberían de haber cosas para no llegar a esto. ¿Cuánta gente ha salido de su hogar, niños asustados? Es que tenemos de todo ahora mismo aquí. Y la verdad que también hay que darle gracias a nuestros ciudadanos, a nuestros vitorieros, que todos se han involucrado a ayudar. Es que tengo palabras de tristeza al igual que de agradecimiento. La verdad que ahora mismo no sé ni qué decir la verdad. Si tuviera que animar a los ciudadanos a que donen o a que ayuden al municipio, ¿qué son los productos o artículos de preferencia que estarían bien tenerlos aquí? Hombre, la verdad que gracias a Dios los vecinos se han volcado y todos han participado, todos han traído alimentos. El que no ha traído ha colaborado. El que tenemos de todo, gracias a Dios. El que quiera ayudar, bienvenida la ayuda sea, la verdad. Porque en estos momentos no sabemos ni qué lo hace falta, ni cuánto tiempo vamos a estar aquí, ni cuántos no vamos a estar, si van a seguir llegando más personas, si esto va a parar. Es que lo que venga, bien recibido es. Vale. ¿Y sus familiares están con usted? Sí, gracias a Dios yo tengo personas dependientes y las tengo todas aquí conmigo. Y la verdad que nuestro alcalde se ha volcado con todos, pero nos ha ofrecido todo lo que ha tenido y más. La verdad que yo no tengo quejas, ya le digo, yo estoy aquí como voluntaria, estoy como ciudadana y no tengo palabras para agradecer tanto a la gente, el que ha estado, ahí está ella, que no ha tenido dónde ir, le han dado todo apoyo, todo. No tengo nada malo que decir ahora mismo. La verdad que no. Muchísimas gracias, les mandamos muchísimo apoyo a los ciudadanos y gracias a personas como ustedes que hacen las acciones colaborativas, es que esto puede seguir en pie, así que al final todos somos héroes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos aquí con Miguel Yaret, otro ciudadano más de La Victoria, que se encuentra aquí con sus tres mascotas y queremos que nos relate un poco cómo está viviendo este acontecimiento. Pues, bueno, la verdad que es súper complicado. La verdad que nos están ayudando muchísimo, han buscado varias zonas para poder llevar a los perritos, son súper atentos, la verdad, nos han llevado pienso, agüita, nos están dando de comer a todos, nos están portando genial, pero la verdad es que es súper duro que te saquen de tu casa a las tres y media de la mañana. Y bueno, con un poquito de descontrol, pero es súper entendible, ¿sabes? Es la situación y un poquito eso, la verdad. ¿Y crees que vas a volver a pasar la noche, que vas a pasar una noche aquí? ¿Cómo lo vas a gestionar un poco? ¿Te lo has replanteado? Sí, me imagino que si no me volverán a dejar ir a casa, pues sí, tendré que quedarme aquí, ya que no tengo otro sitio donde ir que mi casa. Y espero que no, la verdad, no sé cómo lo pasaré. No quiero replanteármelo. Bueno, vamos a pensar dentro de lo malo, a ser un poco resilientes y a pensar que lo vas a poder llevar de la manera más posible. Sí, la verdad que sí, de la mejor manera, la verdad que te digo, la gente es súper amable. La verdad que estoy encantadísimo con el trato de todos en sí, desde el alcalde, las concejales, la verdad que estupendo, la verdad. No tengo ninguna queja, al contrario.